Un video cortito Soy un fotógrafo de película Y estoy en la zona costera de Chile Estuve haciendo algunas fotografías de medio y gran formato Por ahí tomé una fotito de 35mm también Con película Y bueno, para comentarles estuve utilizando película Orto Plus en 6x6 Con mi fiel Yashica Mat 124 Y estuve también trabajando con mi cámara estenopeica 4x5 Utilizando película 4x5 y Ford FP4 En 125 ISO Y en película estuve usando de 35mm Estuve utilizando APX 400 En mi Leica M42 Con varios lentes en realidad Pero en realidad yo me voy a focalizar en lo que es 4x5 y 6x6 Así que espero en otro video mostrarles algo un poquito más procesado Esto es una imagen del sector donde estuve tomando fotos Hay otras zonas que en realidad me llamaron más la atención Pero espero les guste el video Así que nos encontramos próximamente Chau